El plan consiste en mudarla junto con su pareja de nombre Didik a una pequeña isla del archipiélago el próximo mes, con la esperanza de que en un ambiente abierto, con grandes árboles, guianas y una vista privilegiada del parque natural, hagan olvidar a Tori el hábito del cigarro. La hembra Tori comenzó a fumar imitando a los visitantes del parque, que divertidos le lanzaban los restos de sus colillas para que el animal los disfrutara. Activistas aseguran que la adicción de Tori es tal que cuando requiere de un cigarro, se enoja y tira objetos si nadie responde a su petición. En tanto se lleva a cabo el traslado en agosto, gracias a la colaboración del Centro de Protección del Orangután de Borneo, los cuidadores están montando vigilancia para evitar que los visitantes le sigan alimentando el vicio con sus colillas. El Universal